La madera y la mujer tienen el mismo sonido Tienen el mismo sonido La madera y la mujer tienen el mismo sonido Tienen el mismo sonido La madera y la mujer Porque todo quiere Se mete tanto al sentido Se mete tanto al sentido Que lo que puedes valer No te duele La madera y la mujer Yo como una persona Yo como una persona La madera que yo toco Yo como una persona Yo como una persona La madera que yo toco Una vez se canta y ríe Otra vez se canta y llora Una vez se canta y llora Otra vez se canta y fríe No te duele 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 ¡Bachito es Bachito! ¡Eh, 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 Bachito! ¡Dentro de tierra! ¡A de la antigua rama! ¡A de la antigua rama! ¡A de la suena, suena! ¡A de la suena, suena! ¡Ahí se te desviera! ¡A de la vida pobre! ¡A de la vida como sea! ¡A de la vida como sea! ¡A de la vida como sea!